El medio principal, como te decía, es desconcierto. Si no hay parámetros claros, es muy difícil que alguien sepa qué hacer. De las dos partes. Hacer este tipo de anuncio, como te dije al principio, es muy peligroso. Y segundo, por lo que nosotros vemos hace mucho tiempo, es que insisten en querer derogar puntos esenciales de la ley actual, supuestamente para mejorar el acceso a la vivienda. Y nosotros creemos que si quitándole un año a la ley de alquileres y pasarla de tres a dos nuevamente, eso lo que va a lograr es que el inquilino tenga que pagar cada dos años en esta condición de nuevo como antes. Si vos tenés que ajustar los alquileres cada seis meses, y lo sabemos muy bien porque es lo que pretenden, mayor rentabilidad, lo van a ajustar bajo un cenario. Y eso lo que va a lograr es que si hoy el aumento es muy alto, va a ser más alto porque se va a ajustar solo sobre inflación. Entonces es muy difícil de asimilar algo que lo único que busca es mayor rentabilidad y volver a tener ingresos a través de las comisiones, que son los aspectos que más les preocupa al mercado inmobiliario, que lo único que quiere es eso. No, uno busca otra opción, porque si vos me decís la ley de alquileres es mala, no, yo diría que no, no es mala porque contuvo por debajo de la inflación casi 11 puntos. Ahora, si vos no controlás la inflación, no es problema de la ley. Si vos no especificás la vivienda que está a la licenciada, y bueno, vas a seguir teniendo especulación.